La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se ha consolidado como una institución moderna y con un alto compromiso social, y en respuesta a las necesidades y expectativas de la comunidad universitaria, contamos con dos modalidades adicionales a la tradicional, la modalidad a distancia y la modalidad semiescolarizada, que son, junto con el modelo universitario Minerva, eje de innovación que la UAP ha implementado para enfrentar los retos de la era de la información y el conocimiento. La oferta en estas modalidades se compone de siete licenciaturas en la modalidad a distancia. Comunicación, Administración, Administración y Dirección de Pymes, Derecho, Mercadotecnia y Medios Digitales, Contaduría, Negocios Internacionales, y cinco en modalidad semiescolarizada. Comunicación, Contaduría, Derecho, Readaptación y Activación Física, Administración. De esta forma y en el marco del Programa de Educación a Distancia del Gobierno del Estado de Puebla, la UAP te ofrece la oportunidad de estudiar una licenciatura en una de estas modalidades que se distingue por su flexibilidad de tiempo y lugar para el estudio, la autonomía del aprendizaje, la asesoría y el acompañamiento continuo a los estudiantes, además de la disponibilidad y acceso a contenidos educativos en línea. Solo necesitas tener acceso a una computadora con conexión a Internet. Conoce más acerca de estas modalidades de estudio y su oferta educativa en www.admision.wab.mx Benemérita Universidad Autónoma de Puebla